Ok, pues ya estamos aquí de nuevo y bueno, por fin ha salido Fab.com, la nueva store de Epic Games que viene a solucionar todos los problemas que tenía el antiguo Marketplace de Unreal Engine y la verdad es que es una auténtica pasada. Spoiler alert no lo es. No lo entiendo. O sea, no entiendo a quién es. Pero es que es una cosa en plan ridícula, ¿eh? Primero de todo sí que es cierto que vamos a decirle, vamos a decir las cosas claras. Hay una cosa que ha mejorado respecto al Marketplace de Unreal. No sé si os acordáis pero al final si habéis usado alguna vez el Marketplace de Unreal para descargar algún asset, siempre lo acabamos usando desde la web. ¿Por qué? Porque descargar el Marketplace de Unreal desde el launcher y utilizarlo desde el launcher ¿no? Aquí en vez de Fab estaba el Marketplace pues era bastante mierda porque iba súper lento, iba fatal, no podía abrir el préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso Epic lo ha arreglado. Ahora si yo le doy aquí a Fab pues literalmente ya no puedo utilizar Fab desde aquí. Y tengo que empezar a explorarlo desde la web. Entonces, bueno, eso ya lo han arreglado. Luego temas de usabilidad que están de putísima madre, ¿vale? Uy, quiero entrar aquí a ver esto de Room Italian Town, ¿no? Pues no puedo. Y esto me pone nervioso el tiempo porque va a pasar el siguiente. No tengo que darle al título. No, ni siquiera el título. Es aquí, a Explore Now. ¿Vale? Dices, ¿en serio pones una cosa en portada y clique donde clique de todo esto? No, pero Carlos, tranquilo. Van a ponernos los nuevos features. Sí, nuevos features como clicar una imagen y ampliarla, ¿vale? No están. Nuevos features como si yo le doy aquí a 2D Assets que me aparezca todo esto lleno de arte hecho por inteligencia artificial. ¿En serio? Y que si tengo... Y si quiero esconder toda esta basura, tengo que decirle Hide Products Created with AI. ¿Are you kidding me? ¿Que esta es la forma de hacerlo? No, pero es que ahora quiero volver a buscar 2D Assets. Ah, pues no se me queda acordado el setting. Tengo que volver a ponerlo. ¿En serio me estás diciendo que si yo quiero descargar 3D Models el modelo más interesante es el Buda Base with Letter V4? ¿Es el modelo más relevante que hay ahora? No, no. Es que tienes que decirle aquí en formatos, tienes que bajar hasta abajo del todo como FAPS ha integrado con Sketch, FAPI Art Station y todo esto tienes que decirle solo un Real Engine. Ah. O sea, estamos poniéndole barreras al usuario para poner. Otra cosa, si tenéis una wishlist como yo, en un Real Engine, ¿vale? Que sepáis que ya estáis jodidos. Porque habéis perdido toda la wishlist. En FAPI no hay wishlist. Otra cosa también. Puedes coger todos los assets de Quixel desde FAPI aquí, ¿vale? Aquí yo ya los he reclamado, pero sabéis que hasta finales de 2024 hice un vídeo anterior sobre cómo hacerlo antes. Ahora resulta que han hecho ellos un botón de puta madre. O sea, ¿qué hacer? Simplemente entráis a FAPI, ¿vale? Le dais aquí reclamar todos los assets y listo. Porque en 2025 todo lo de QuixelI será de pago. Y luego viene otra. ¿Quieres encontrar cosas de QuixelI? ¿Vale? Voy a poner aquí Quixel. ¿Qué cojones todo esto? Claramente esto Quixel no es. Pues no, tendrías que venir aquí a creadores. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Mira, aquí el primer creador ya es Quixel. Perfecto. Vale, venga. Estoy dentro de Quixel. Ok. ¿Dónde están las categorías? ¿Dónde está naturaleza? Porque es que está todo aquí. O sea, quiero decir sí, ahora tienes scroll infinito pero ¿de qué me sirve tener scroll infinito? Sí. Yo qué sé. Una columna está en el... Si quiero encontrar una columna está en el mismo sitio que si quiero encontrar un tronco de árbol o si quiero encontrar unos putos cubos o unos corales. No tiene ningún sentido. ¿Ok? Es que no tiene ningún sentido. Y luego cosas tan locas como que si hago botón del medio el ratón en la imagen no se me abre una cosa nueva que es bastante locura. Hemos perdido también la capacidad de descargar ¿vale? Yo lo doy aquí a descargar y hemos perdido la capacidad de descargar directamente a Unreal Engine. ¿No? Y sí que es cierto sí que es cierto que si nos vamos a Twitter y vamos al Twitter de Fab dicen ¿no? Que van a ir mejorando las cosas. Ah, otra cosa también ¿Dónde está esto? A ver Fab, 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 Fab. A ver aquí venga Si vamos al Twitter de Fab sí que dicen que oye mira vamos a ir mejorando cosas etcétera, etcétera ¿no? ¿Vale? Ok, pero la realidad ¿Alguien tiene el link? Por favor aquí está Welcome to Hub Your New Home ¿Vale? Dicen que vamos a ir mejorando cosas pero no hay reviews hemos perdido las reviews también ahora os hablaré de esto pero hemos perdido las reviews hemos perdido las preguntas de usuario ahora solo puedes dejar estrellas y te jodes y ya está ¿Quieres hacer preguntas y tal? Pues no puedes ¿Vale? Hoy sale Fab vamos a ponerlo en inglés y luego te dicen ¿No? Que Fab ¿Vale? Va a salir con un plugin integrado en un Real Engine para poder utilizarlo ¿Ah sí? ¿Me explicas dónde está el plugin ese? ¿Me explicáis dónde está? No, no es que todavía no ha salido el plugin Ah, vale Ok Y para UEFAIR ni siquiera eso ¿Y la integración con el R5 vendrá pronto? ¿Sí? Vale Ok Bueno vamos a ver que podemos hacer ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Pues mirad Fab lo vamos a y mejorar con mejoras que queremos la gente como por ejemplo poder incluir formatos de Roblox y Minecraft una cosa súper importante para hacer juegos tenemos acceso a Meta Humans que ahora mismo si quieres acceder a Meta Humans literalmente no puedes no existen van a poner un nuevo sistema de review y ahí lo dejan ¿No? van a tener FAQs y bueno te dicen que ok que no sé qué y esto es todo pero tal y como está ahora la cosa si yo me quiero descargar algo de Fab no puedo meterlo directamente en mi proyecto sino que me tengo que descargar aquí tengo que actualizar el launcher tengo que venirme a librería lo tengo que buscar aquí abajo meter manualmente a mi proyecto y la user experience es una mierda entonces mi pregunta es ¿a quién beneficia Fab? porque el Marketplace de Unreal todo y con todos sus errores claramente era superior a Fab y ahora ya no existe el Marketplace de Unreal todo está mudado aquí y me está poniendo muy nervioso esto perdonad el Marketplace de Unreal ya no existe entonces esto tiene menos features no tiene reviews no tiene preguntas de usuarios no tiene wishlist no tiene o sea la experiencia de encontrar cosas es absolutamente ridícula ah VFX es absolutamente ridículo todo ¿vale? pero absolutamente ridículo y y me pregunto ¿a quién beneficia? ¿a la gente de Sketchfab? no lo sé quizá si Epic quiere que tú te puedas vender un Goku que te está diciendo ¿vale? aquí ahora en la tienda de Unreal Engine estás convirtiendo con alguien que te dice este modelo no es de mi creación sino que lo he extraído del juego usando varios software y habilidades te cobro lo mínimo por el tiempo y esfuerzo que le he puesto un guillo un corazoncito y un ZoomZaps ala esta es la nueva tienda ¿a quién beneficia FAB? porque ¿de verdad? que no lo entiendo y y entiendo lo que sí que puedo llegar a entender es que me digáis no no eh Carlos es que lo van a ir mejorando poco a poco ¿vale? vamos a darle el beneficio de la duda de que lo van a ir mejorando poco a poco ¿era necesario sacarlo ya? o sea ¿qué tiene esto? que era necesario sacarlo ya no mejorarlo internamente y luego sacas cuando esté mejor que lo que ya hay porque es que el marketplace de Unreal que ya no existe era mejor dices vamos van a mejorarlo poco a poco vamos a ver una cosa Epic Games Store Roadmap ¿vale? vamos a ver el roadmap de la Epic Games Store que tienen este Trello aquí de puta madre ¿no? en el que se puede ver pues las mejoras no de FAP sino del roadmap de la Store ¿vale? y aquí vemos que es una Store que está desde 2019 ¿no? vale vamos a ver aquí Future Development ah mira por ejemplo vale van a poner User Reviews en la Epic Games Store perfecto ¿vale? es una cosa que la gente le ha pedido igual que los logros etcétera etcétera se lo ha pedido la gente a la Epic Games Store desde hace mucho ¿sí? vale vamos a ver ah vale o sea dijeron que iban a poner User Reviews el 14 de marzo de 2019 y que iban a tardar como mucho midterm o sea 4 o 6 meses o sea antes del COVID antes del puto COVID dijeron que iban a poner User Reviews y iban a salir antes del COVID obviamente todos sabemos cómo ha ido esto y que esto no ha acabado y que no hay User Reviews ¿no? entonces no me fío de FAP no me fío de FAP ¿y cuál es el problema? pues mirad el problema que tengo es que me he creado un asset para FAP que es la polla que es el Ultra Game Template que no me han dejado sacarlo en el Marketplace porque estaba cerrado desde octubre que es la polla o sea es un asset que te permite hacer cualquier juego fácilmente multiplataforma y te quitas pues hacer el menú principal los estilos la integración con consolas las traducciones ¿vale? aquí tenéis el trailer la demo si queréis ver documentación y tutoriales videotutoriales en español y en inglés o sea quiero decir no sabéis la de horas ¿vale? que le he puesto al Ultra Game Template y honestamente me da miedo anunciarlo me da miedo anunciarlo porque la experiencia de comprar en FAP es tan asquerosamente mala que me da miedo empezar a anunciarlo que la gente se queje de que hostia ¿y esto cómo funciona? ¿y esto tal? ¿y esto no sé qué? y luego ya por no hablar de los cursos yo en mis cursos utilizaba SES de Quixel para enseñar varias cosas porque estaban de puta madre y ahora no estarán los SES de Quixel ¿pero qué hago? hago una clase en los cursos que digo no mira ahora los SES de Quixel están en FAP y los puedo reclamar gratuitamente hasta 2024 hasta final de 2024 y cuando se acabe 2024 ¿qué? ¿qué va a pasar con esos SES? ¿cómo los voy a poder reclamar? entonces es bastante es bastante frustrante la verdad es bastante frustrante porque aquí hay una de horas que no os lo podéis llegar a imaginar y no sé cómo no sé cómo lo voy a gestionar no sé no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a gestionar ni cómo va a acabar esto estoy muy frustrado estoy muy frustrado con Epic Games con un Real Engine ya sabéis que si me habéis visto mis directos opino que no están haciendo nada bien las cosas últimamente y FAP es la enésima prueba o sea al final están sacando una cosa que es objetivamente peor de lo que ya había y encima lo que ya había no lo puedes utilizar y luego tenemos el tema de los SES gratuitos ¿continuarán los SES gratuitos del mes a mes? bueno pues no lo sabemos de repente si te vas aquí a Free Content primero que le tengo que dar aquí a Free Content y luego entrar aquí y darle todo esto ¿no? tengo que darle el botoncito este y dices madre de Dios madre de Dios bueno estos son los SES gratuitos de este mes pero quién sabe si en el futuro vamos a tener Feature Free Content de mes a mes o va a ser semana a semana o día a día no lo sé muy ridículo todo y por mi parte muy frustrado porque os digo le he metido muchas horas al Ultra Game Template y funciona muy bien la gente está súper contenta pero es que comprarlo en Fab la experiencia de comprarlo es absolutamente basura y no sé qué hacer con ello quería hacer este vídeo para expresar mi frustración ya está ¿vale? seguramente llegarán días mejores y esto tiene que mejorarse porque es que más bajo no se puede caer no hay más escalones así que nada gente a seguir trabajando no no